Con el fin de generar nuevas oportunidades de negocio, presentar productos y servicios turísticos, Uruguay Natural llegó a Colombia para participar en esta terminada vitrina ANATO 2013, brindando gran variedad de opciones turísticas como circuitos culturales, naturales, además de otros destinos como Montevideo, Colonia y Maldonado. Antonio Carámbula, viceministro de Turismo y Deporte en Uruguay, explica las razones por las cuales su país se fija turísticamente en un país como Colombia. El destino uruguayo para los colombianos ha ido creciendo en los últimos años, pasando de unos 12.000, 14.000 hasta hace unos 6 años a más de 30, que es lo que estamos recibiendo hoy en el país. Mejoraron la conectividad, hoy hay varias opciones para llegar a Uruguay desde Colombia. Bueno, por supuesto, nosotros nos hicimos vicio a los colombianos, y eso ha hecho que en los últimos años el destino haya ido creciendo. ¿Qué le ofrecemos a los colombianos? Nosotros siempre decimos que ofrecemos calidad de vida. Perú, por su parte, busca aumentar la visita de turistas colombianos para encantarlos con su gastronomía, historia y cultura, lo que ha venido logrando en los últimos años.